¡Muy buenas! Bienvenidos a Universo Infinito En el programa de hoy vamos a hablar de por qué la Luna no es un satélite natural del planeta Tierra sino más bien un satélite artificial construido por una raza extraterrestre mucho más avanzada que la nuestra así que comenzamos. Evidencia respecto a este asunto en especial hay un montón pero hoy vamos a analizar los 10 puntos más concretos que nos llevan a pensar en esto. Comenzamos El punto número 1 es la antigüedad de la Luna. La Luna tiene algo así como 9.000 millones de años de antigüedad en comparación a la Tierra que solamente tiene 4.500 millones Es decir, la Luna es más antigua que la Tierra y cuando comparamos al menos en la Vía Láctea y otras galaxias menos conocidas pero también con planetas que tienen satélites en la Vía Láctea por ejemplo Marte, Júpiter o Saturno también tienen satélites pero ¿cuál es la diferencia entre esos satélites y la Luna? Tienen medianamente la misma antigüedad variando unos 200 y 300 años En ninguno de los casos tiene una diferencia de miles de millones de años y mucho menos el doble de antigüedad con lo cual eso nos lleva a pensar que en el mejor de los casos la Tierra tendría que ser en sí un satélite natural de la Luna y no al revés. Como sabemos, como nos han enseñado, no lo es Segundo punto es el tamaño de la Luna Es decir, estos otros satélites de los planetas que les nombré anteriormente tienen una proporción en tamaño a los planetas que orbitan de un 4 hasta un 5% Es decir, si por ejemplo, el diámetro de Marte, esto es un ejemplo, son 10.000 kilómetros cuadrados El satélite Phobos o Deimos llegan a tener entre 400 y 500 kilómetros de diámetro La Luna, en comparación a la Tierra, tiene una proporción del 30% Es decir, el diámetro de la Tierra es más o menos 11.200 kilómetros cuadrados La Luna tiene un diámetro de 3.743 kilómetros cuadrados Es decir, por lo menos un 30% de la Tierra Y eso no se repite en ninguno de los otros satélites de los que se tenga conocimiento Y otro punto a destacar es también que debido a como la Luna circula alrededor Tiene una órbita completamente circular respecto a la Tierra Es casi perfecta La mayoría de los satélites, en comparación, suelen tener una órbita de carácter elíptica Es decir, más ovalada La forma circular en la que está orbitando la Luna alrededor del planeta Tierra Es casi perfecta Como si estuviese siendo dirigida Es decir, esto si tuviésemos que ponerlo en proporciones de posibilidades De que sucede algo así de forma natural La posibilidad es 0,18 ceros y recién viene un 1 Es casi imposible, básicamente hablando El punto número 3 a destacar son los cráteres que hay en la Luna Ustedes, como ven ahora en las imágenes La Luna está llena de cráteres Cientos, probablemente miles Ahora, si se detienen a fijar un ratito Y se ponen a razonar Van a ver que esos cráteres son de diferentes tamaños Golpean a la Luna en diferentes épocas Y con diferentes velocidades Es decir, la Luna ha sido golpeada por meteoritos, asteroides y cometas La Luna en comparación al planeta Tierra no tiene una atmósfera Es decir, cuando aquí viene un... Nos está por chocar un cometo, un asteroide o un meteorito Si no es muy grande en tamaño La atmósfera, en su grandísima masa de calor que tiene Lo va destruyendo Y lo que llega acá son restos muy pequeños de Tierra Casi inofensivos El digamos que la atmósfera en ese caso Funciona como una clase de escudo protector Que tiene la Tierra En cambio la Luna no lo tiene Entonces cuando va un cometa, asteroide o meteorito Lo golpea, la golpea de lleno Pero que sucede Si se fijan las imágenes Los cráteres tienen una particularidad Todos, pero absolutamente todos Tienen la misma profundidad Es decir, no importa si el meteorito medía 15 o 150 metros Y si venía a mil kilómetros O 300 mil kilómetros por hora Todos pareciera que chocan Llegan a una profundidad Y ya no pueden avanzar Y eso no es normal Cuando vos agarrás y ves los otros planetas O satélites Las profundidades de los cráteres Tienen mayor y menor Cantidad de metros en profundo Pero nunca son uniformes Eso nos está diciendo que Llegada la Luna Cierta profundidad Hay algo Hay una tecnología O una clase de elemento Desconocido para nosotros Muy pero muy fuerte Que no permite Que los meteoritos Asteroides O cometas Puedan Superar Esa profundidad Y esto es muy muy raro Otro de los aspectos A comentar también Respecto a la superficie De la Luna Es que Los diferentes Orbitadores lunares Que se han enviado Se han llegado A encontrar Metales preciosos Como El cromo El circonio Y el titanio Esa clase Metales preciosos No se encuentra Así Porque si Son exclusivamente Utilizados Para diseños Arquitectónicos Al menos para eso Se lo utiliza aquí En la Tierra Y se han hallado Bastas cantidades De estos metales En la superficie De la Luna Eso no es No es normal Punto número 5 Cada vez que hay Un eclipse lunar Es decir Se posiciona La Tierra La Luna en el medio Y el Sol La Luna Posee Como van a ver Ahora en la imagen Posee El mismo tamaño Que el Sol Y eso Es muy muy Impensado Dado que El Sol Posee Unas 400 veces Creo que son 402 exactas El tamaño De la Luna Siempre que hay Un eclipse Pareciera que La Luna Se ubica Siempre En la misma Posición Para tener El mismo tamaño Que el Sol En comparación A otros satélites Cuando tienen Eclipses Satélite Siempre Bueno es mucho Menor Porque casi Todos los satélites Son más chicos Pero los pocos Satélites Que son más grandes Que la Luna Cuando superan Al tamaño Del Sol No se ve Nada del Sol Y si Prestan un poco De atención Si viéramos Un eclipse Desde el espacio Se vería Como ahora Les muestra La La imagen Otro punto A destacar El sexto Si quieren Es que Los ancestros Del planeta Tierra Incluyendo A personajes Históricos Como son Aristóteles O Plutarco Sostenían Que durante El último Cataclismo Que hubo Aquí En el planeta Tierra Que destruyó Una civilización Entera Llamada Los Procélenes Cuya traducción Al español Significa Aquellos Que vivían Aquí Antes De la Luna Es una leyenda Que manejan Las tribus Y bueno Aristóteles Y Plutarco En la que sostienen Que cuando la Luna Llegó aquí Empezaron Los cataclismos Y las inundaciones Como una clase De que fue Traer aquí Específicamente Para un Propósito De hecho Hay otra leyenda Africana De la tribu Zulu Que establece Que la Luna Es en sí Es en sí Como un huevo Sin su yema Que fue traída Aquí Por dragones Extraterrestres Quienes la colocaron En órbita Generando así Cataciclismos Y una gran inundación Que casi Elimina por completo A la raza A los humanos Que vivían En esa época El octavo punto Acaba de mencionar Es cuando la NASA Hizo investigaciones Que las llevaron A conclusiones Muy pero muy Misteriosas Por ejemplo 23 de noviembre De 1966 Un orbitador lunar Logró tomar 6 fotografías Tomó muchísimas fotografías Pero en la superficie Hubieron 6 Que le llamaron La atención Y la última En específico Porque lograron Detectar Lo que Se consideran Como las pirámides Lunares Iguales a las que Tenemos aquí En Egipto Por posición En la superficie De la luna El dato Más llamativo De esta foto Es que Tenían 4 sombras Que se colocaban En exactamente Un ángulo De 90 grados A pesar de que Estaban en un terreno Completamente erosionado Es decir No era un terreno llano Era un terreno Con mucho relieve Y aún así La sombra Era perfecta En un ángulo De 90 grados Es decir Eso no es Una construcción Natural Definitivamente Alguien Decidió que Esas estructuras Estuvieran En la superficie De la luna Y con esa exactitud Y lo más llamativo Es porque Tenían la misma Simetría Que las 3 grandes pirámides Aquí De Egipto Noveno punto También una investigación De la NASA En noviembre del 69 Es decir 4 meses después De que el Apolo 11 Alunizara Por primera vez Al hombre En la Tierra La NASA Envió el Apolo 12 Consigo Llevó Un equipo De modelo lunar Y lo hicieron Chocar a propósito En la luna Causando Una clase Terremoto Artificial Que duró 40 minutos Este equipo lunar Contaba con Un Equipo Ultrasensible Para detectar Como reaccionaba La luna Ante Un terremoto Así Cuando terminaron De analizar Todo Concluyeron Que esto Era como Que la luna Los 40 minutos Que duró El terremoto Había emitido Había sonado Tal cual Si fuese Una campana Es decir Un espacio Muy muy hueco Con un péndulo Que hacía El sonido Que te decía Esto Que la luna Por dentro Estaba hueca Me explico Y el décimo Punto Que es el que Siempre nos dice Es decir Cuando la NASA Niega algo Tenés que pensar Para el otro lado O sea Un ejemplo Si ellos te dicen Que los extraterrestres No existen Tenés que pensar Que los extraterrestres Existen Entonces Si ustedes observan Al día de hoy Cada vez que la NASA Revela luna Revela fotos De la luna Se ven con una imagen Casi deplorable Parecen fotos De los 80 En cambio Cuando nos muestran Fotos de Marte Tienen una nitidez Muy muy clara Casi como una película De Hollywood Lo cual es impensado Dado que Marte Se encuentra mucho más lejos Que la luna Entonces ¿Por qué tienen esta intención De que no se vean Con claridad Exactamente Las fotos De la luna? Porque hay algo Que obviamente Desean Este Esconder Y para lo último Les voy a comentar Exactamente Las frases Que van a entender De por qué La luna No es lo que es Que salieron De ciertos Rebeldes Si se quiere De dentro De la misma NASA Scott Carpenter Fue un ingeniero Espacial de la NASA Y él tiene Una de sus frases Legendarias Es cuando dice En ningún momento En que los astronautas Estaban en el espacio Estuvieron solos En el Apolo 11 Que es el que fue a la luna Siempre estuvieron Vigilados Desde muy cerca Por objetos voladores No identificados Después tenemos Después tenemos a Bath Aldi Sexto hombre No, perdón Segundo hombre En pisar la luna Después de Del famoso Neil Armstrong Él dijo En la luna de Marte Existe un Monolito Es una construcción Muy parecida A la que hacían Los sumerios Bueno Él dijo Cuando la gente Lo encuentre Se va a preguntar Quien colocó Esto ahí Después tenemos Ellison Oshinuka Que es un Japonés Norteamericano También ingeniero Espacial Y él dijo Tan lejos Como pude llegar Y se me ha dejado Contar Diré He visto Criaturas Pequeñas Y extrañas De forma humanoide No parecían De origen Terrestre Esa es una De las más fuertes Edgar Mitchell Considera el sexto Hombre En haber pisado La luna Este video Lo pueden encontrar En Youtube De hecho Más que una frase Está Es un video Que dura 10 minutos 4 segundos Al minuto y medio Está hablando de este tema Si lo quieren ver Él dijo Si Han habido Visitas extraterrestres Y van a continuar Habiéndolas Hay mucha evidencia Que señala A un grupo Clandestino De esto No tengo idea Que está hablando A que se refiere El grupo Clandestino Y por último Para citar A Neil Armstrong Está considerado El primer hombre En haber pisado La luna Del planeta Él Cuenta que En el rodaje La filmación Del Apolo 11 Faltaron Dos minutos Tanto de sonido Como de video Y que él confiesa Que él En esos dos minutos Apagó la cámara Para un motivo Específico Más Más muy cerca De su muerte Él falleció En el 2012 Para el 2010 Le confesó A sus amigos Más cercanos Para que Algún día Revelaran esto Él dijo Que en esos dos minutos Se alejó Hoy le avisó A la NASA Comandante Hay otras naves Aquí observando No señor Son enormes Y se encuentran Del otro lado Del cráter Todo esto Son los puntos Que se me ocurrió Eran los que Tenían mayor validez Para confirmar Que la luna No es lo que nos dicen Sino que realmente Es una nave Extraterrestre Espero lo hayan Disfrutado No olviden Suscribirse al canal Y nos vemos En el próximo programa Hasta luego ¡Gracias!